Continuemos con la presentación. En la primera diapositiva vemos un cuadro de texto que no vamos a necesitar. Es este de aquí abajo. Podemos borrarlo fácilmente. Hacemos un clic en el bordecito. Vemos que lo selecciona. Y luego simplemente utilizamos en el teclado alguna de las teclas para borrar. Como por ejemplo la tecla suprimir. En esta diapositiva veamos cómo centrar las preguntas. Cuando las fuimos escribiendo el texto se alineó, se ubicó a la izquierda. Para este ejemplo queremos que el título se encuentre centrado. Selecciono este cuadrito de texto como hicimos recién, simplemente cliqueándolo. Y en la parte superior tenemos una herramienta que se llama alineación de texto. Que sería la ubicación del texto. Aquí tenemos una opción que es alineación centro. Esto lo que va a hacer es va a ubicar el texto automáticamente en el centro del cuadro. Repetimos el procedimiento para todos los títulos. En la diapositiva que sigue tenemos un título que es muy extenso y debajo la información. Como podemos ver, la información se encuentra demasiado cerca del título. Entonces lo que podemos hacer es desplazarla. Hacemos un clic en el cuadro de texto. Y de los puntos de control, que son los circulitos que tenemos alrededor del cuadro de texto. Lo que podemos hacer es presionar y separarlo. De esta manera podemos correr el cuadro de texto. Aprovechando que estamos en esta diapositiva podemos agregarle una imagen. Para esto vamos a necesitar abrir una nueva solapa. En el buscador Google vamos a ir a la opción imágenes. De esta manera obtendremos un listado de imágenes que podemos elegir para agregar a nuestra presentación. Hacemos un clic en la foto. Vemos que se agranda la imagen. Hacemos clic con el botoncito derecho del mouse y elegimos copiar imagen. Volvemos a nuestra presentación. Y aquí, ¿cuál era la orden que le seguía a copiar? Sí, pegar. Entonces, si yo hago botoncito derecho pegar, debería pegarla. Pero en este caso el programa nos informa que no está habilitada esa opción. Pero fíjense que acá tenemos la opción. Dice que para pegar tenemos que apretar CTRL-V corta. Entonces presionamos CTRL-V corta. Y tenemos la imagen pegada en nuestra diapositiva. Siempre la ubica en el centro. Por lo tanto nosotros podemos ubicar la flechita de cuatro puntas dentro de ella. Presionar el mouse y arrastrarla. Si quisiéramos dejarla aquí al costado, podemos ver que la imagen me taparía el texto. Pero hace un ratito vimos que podemos cambiar el tamaño del cuadro de texto. Entonces lo que vamos a hacer es reducirle un poquito el tamaño para que quede la imagen de costado. En la diapositiva que nos pregunta si los imanes atraen a todos los metales, la respuesta sabemos que es no. Tenemos dos opciones. Tenemos algunos que son atraídos y otros que no son atraídos. Entonces podemos hacer un cuadro. Por ejemplo, vamos a poner son atraídos utilizando un cuadro de texto. Miren, en la parte superior tenemos la opción de cuadro de texto. Ahí nos puso un cuadro pequeñito. Nosotros lo vamos a ubicar y le vamos a cambiar su contenido. Le vamos a poner son atraídos. Y vamos a poner otro cuadrito de texto. ¿Cuáles son atraídos? Por ejemplo, el hierro, el acero. Entonces podemos hacer un esquema para que no sea todo tan escrito. Miren, en el menú insertar tenemos la opción formas. Y acá podemos elegir, por ejemplo, una flechita. Aquí la tenemos en el medio de la diapositiva. Si yo le hago clic en las puntitas, la podemos correr. Ya tengo una flechita ubicada. Hacemos lo mismo para ubicar la segunda flechita. Ahora que tengo las cuatro flechitas que en mi ejemplo voy a necesitar, voy a agregar cuadritos de texto debajo para escribir la información. Recordemos que era insertar cuadro de texto. Lo desplazamos y escribimos adentro su contenido. Ya nos quedó armado el cuadrito. Si yo hago un clic en la flechita, miren, la selecciona, ¿ven? Les pone los circulitos. Podemos nosotros cambiarle acá en el lápiz, que es el contorno de la forma, el color para que no sea azul. Por ejemplo, la quiero en rojo. Y en el mismo lapicito tengo la opción del grosor. La podemos hacer más gordita la flechita. Como para que se vea un poquito mejor. Ahora va a quedar a criterio de ustedes agregar todas las imágenes que consideren necesarias. Les voy a dejar algo adicional que no vimos en la clase. Vamos a volver a la primera diapositiva. Como observamos, nuestro trabajo está todo realizado en una hoja de color blanco. Vamos a ver cómo queda nuestra presentación hasta este momento. En la parte inferior tenemos un botón que es el de presentación con diapositiva. Y nos va a mostrar cómo se verá nuestro trabajo finalizado. Podemos pasar cada una de las hojas presionando cualquier tecla. O haciendo simplemente clic en la pantalla. Ahí ha finalizado. Me parece que podemos mejorarla un poquito. Por ejemplo, podríamos colocarle un color a la hoja para que todas las diapositivas no sean de color blanco. Para esto tenemos que ir a la opción de diseño. Y aquí contamos con una opción de fondo. Donde podemos colocarle un color a la hoja. Por ejemplo, puedo elegir un color verde, clarito. Como ven, solamente lo agregó a la que estaba marcada. El resto sigue de color blanco. Por lo que podemos ir diapositiva por diapositiva colocando un colorcito. Así, vamos seleccionando los colores que queremos establecer en nuestra presentación. Veamos cómo nos quedaron las diapositivas con los colores. Recordemos que podemos ir pasando con las flechitas del teclado o haciendo clic en la pantalla. Queda mucho mejor. ¡Gracias por ver el video!